El territorio de Ullano fue cedido como un feudo eclesiástico a la Mesa Episcopal de Otranto, de ahí el nombre de Ullano Ecclesia o Ullano la Chiesa. El centro histórico de la ciudad ha sufrido importantes cambios estructurales a lo largo de los siglos y muchas de las obras aquí presentes se atestiguan, excepto en casos especiales hasta los siglos XVII y XVIII. El antiguo pueblo está reunido en la pintoresca plaza dedicada a Humberto I, donde la mayor parte de la iglesia maestra domina gran parte del paisaje arquitectónico. La plaza durante siglos ha representado el corazón de las interacciones sociales, económicas y culturales del pueblo, como lo demuestran las formas antiguas y los entierros resurgidos durante los trabajos recientes de reurbanización. La Torre del Ángel, una antigua fortaleza modificada en una residencia noble entre los siglos XVIII y XIX, tuvo que remontarse a la espera militar. Las amplias vistas del bacón y el portarrústico son característicos, así como la preciosa columna angular que data de 1713, que con su gracia y su redondez amortigua los tonos solemnes y austeros de la estructura. El tema de la residencia fortificada en Ullano parece ser recurrente, también en virtud de los peligros provenientes de la costa cercana y el legado pesado de los terribles episodios de la conquista de Otranto por los turcos en 1480. Es un buen ejemplo del edificio frente a la iglesia maestra, que aún conserva los testimonios militares tangibles como las ménsulas y el émbolo. En las carreteras del territorio de Ullano es posible encontrar ejemplos válidos de casas de corte, tipología arquitectónica típica del edificio popular del Salento. Algunos de estos edificios aún conservan elementos de fortificación, tales como canecillos y matacanes, una vez colocados en defensa de las estructuras. No es difícil encontrar elementos decorativos, un legado claro de la tradición artística, sino también religiosa, de la sociedad de Ullano. Gracias. 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 Gracias.